Jugadores que están libres, empiezo, son 13. Uno, De Gea, que no continuarán en el Manchester United, un operativo desgaste para con un arquero que estuvo más de 11 años en la institución para ser precisos. Sergio Ramos, se lo vincula con el Inter Miami, en donde va a jugar Messi. También lo quieren de Arabia Saudita, por ahora no hay novedades. Y está libre Jerry Mina, el jugador que tuvo el cruce con Emiliano Eldivu Martínez, que supo ser un jugador importante del Everton. ¿Qué otros tres están libres, Ari? Sí. Primero vamos a ir a Dama Traoré, futbolista libre que después de no renovar con el Wolverhampton está buscando club y quien estaría interesado es nada más y nada menos que el Milan. A ver, el futbolista ya se mostró con ganas de arribar en la Serie A, de salir de la Premier e ir directamente al razonero a coste cero. El problema es que todavía el Milan está indeciso y no hizo una propuesta formal. Si esto sigue así, no va a ir. Al Milan porque la indecisión lo va a llevar a Dama Traoré a buscar otro club. Después tenemos al próximo futbolista, Lingard. Ustedes lo conocen, libre directamente del Nottingham Forest. También a coste cero busca club y resuena, ¿sabes en dónde? ¿Dónde? En el Inter de Lionel Messi. En el Inter Miami. En el Inter Miami suena. Ahora todos suenan en el Inter Miami, claro, porque está Messi. Es el club de moda. Es el club de moda. El tema es que se lo vinculó directamente por las redes sociales, por la foto que ha subido Lingard, que estaba entrenando justamente en el club. No, obviamente, por ser ya un contrato fijo ni nada más, sino que se metió en el club, le dieron la posibilidad, estuvo entrenando en los lugares cercanos al Inter entonces de Lionel Messi. Vamos a ver qué pasa. No hay propuesta formal todavía, pero ya el jugador se mostró con ganas de ir. El día que presenten a Messi en nuestra cobertura será la Pink Party. Así como hicimos la White Party y vinimos de blanco, vendremos de rosa, la Pink Party. También está libre un jugador colombiano, otro más. Bueno, la novela James Rodríguez. Se ha dicho River, se ha dicho Boca, pero yo te tengo, ¿sabes qué? Una sorpresa. Otro equipo de Argentina que me parece algo difícil de conseguir, pero el técnico abrió un paréntesis y dijo, empiecen a soñar. El club que esperaría por James Rodríguez es nada más y nada menos que Banfield. Bueno, jugó en Banfield. Se conoce, claro, su pasado. Y obviamente nadie esperaba la llegada, pero el técnico levantó el teléfono, le mandó un WhatsApp y le dijo, ¿por qué no rememoramos viejas épocas? Y la respuesta de James Rodríguez no fue un bueno. En algún momento le dijo, qué lindo sería, ¿no? ¿Qué lindo sería? ¿Qué lindo sería? Esa fue la respuesta de James Rodríguez. También tiene propuestas de Turquía y de Brasil, pero el taladro hoy se ilusiona. Cam, tres jugadores libres más. Así es, arrancamos por Lucas Moura, que está libre después de seis temporadas en el Tottenham. Y atención al público latinoamericano con los nombres que voy a dar, porque son tres que andan dando vuelta por la zona. Ya hay incluso memes y todos en redes sociales que lo vinculan a Rayados de Monterrey de México. Sería un batacazo para la Liga Mexicana. Rayados que también está cerca de contratar a Sergio Canales, jugador del Betis, te cuento, Cam. Bueno, después seguimos con Manuel Lanzini, muy conocido acá en Argentina. También viene de quedar libre en el Wetham. Se vincula, obviamente, con su pasado, con River Play, quien le va a terminar haciendo una oferta. Acá la cuestión, obviamente, es un equipo que a Lanzini le provoca cosas, salió de ahí. Pero bueno, hay que acordar también lo que es venir a vivir a un país como Argentina. Así que esa es la principal trabana a nivel familiar, ¿no? Claro. Y después, por último, tenemos a Disco, que quedó libre de Sevilla. No sé si alguno se lo acordaba. Hoy estábamos rolando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué anda Disco? Bueno, quedó libre de Sevilla. Y un equipo también latinoamericano que lo quiere es el Flamengo de San Paolo. Claro. Se quiere reforzar para ganar la Copa Libertadores. Así que habrá que ver si quizás tenemos al español dando vuelta por acá. Voy a buscar tres con Valentín Masucci. Sí, tenemos dos sudamericanos y un europeo. El europeo es Eden Hazard, que ya no está más vinculado al Real Madrid. Declaró el mismo, llevo tres años descansando. Habrá que ver cuál es el futuro del jugador belga que vislumbró a todos en el Mundial de Rusia 2018 con su actuación con la selección. También de muy buena participación en el Chelsea, pero que en el Real Madrid no pudo demostrar toda su categoría. De hecho, llegó para reemplazar a Cristiano Ronaldo y las lesiones marginaron al futbolista belga durante las últimas temporadas. Y habla de que algunos clubes de la MLS, incluso el Inter de Miami, junto a algunos equipos de Arabia Saudita, están empezando a sondear sobre la actualidad del futbolista belga, que está libre. Por eso es que puede negociar con cualquiera. Y los sudamericanos son... Tenemos por un lado a Juan Guillermo Cuadrado, que quedó libre de la Juventus después de más de cinco temporadas. Algunos rumores lo vinculaban con River. River rápidamente fue descartado de la institución millonaria. Y en Colombia suena fuerte el América de Cali, que quisiera incorporarlo a sus filas de cara al próximo torneo colombiano. Y el otro sudamericano, que en cuestión que estamos hablando, es Alexis Sánchez. Alexis. Que quedó libre del Olympique de Marsella. Y hay un equipo brasileño, el gremio de Porto Alegre, que lo quiere sumar. Empezaron a tentarlos. Aunque la idea del futbolista chileno es por lo menos permanecer una temporada más en el fútbol europeo. Bien, yo de bonus, el número 13, te voy a agregar a Don Andrés Iniesta. Que está libre también. Y por ahora no pretende retirarse. Lo quiere Argentino Juniors en Argentina. Por lo menos Gaby Milito habló de esto. Pero seguramente hay que esperar porque tendrá propuestas del fútbol de Arabia Saudita y de Catar.